hola hola miente linda cómo están ok déjame y veo hacerles un videíto súper rapidito aquí estamos en flushing por el barrio chino vamos a ir a comer acá restaurancito yo vengo acá hacerme el cabello a este lugar porque bueno acá como pueden ver parqueo el carro y no es muy costoso el parqueo y me gusta hacerme el cabello aquí donde lo chino porque yo trabajo muy bien y entonces bueno yo tengo ya yo hice la cita y pues vine más temprano para pasar a comer este restaurante porque ya yo he venido aquí la comida es súper deliciosa un poquito complicado porque como yo no sé nada de ello pero venden ricos y yo te lo recomiendo mira ahí te dejo la información para que si tú quieres venir de verdad es que la comida es súper rica súper rica hay algo que yo quería me gustaría probar el ramé pero no creo que lo pruebe hoy por qué no sé vamos a ver y el restaurante es súper lindo por dentro súper romántico me encanta hello y y y y y y y y Música Miren nena esto parece como una botella de vino pero esto es agua que ellos lo ponen en esta botella de champán Aquí esto fue lo que ordené, es arrocito blanco con pollo, ensaladita de repollo y maíz, me encantó, estuvo muy delicioso Ellos te ponen como una sopita que es como básicamente como un caldo, muy rico todo, me encantó Pero anteriormente que yo había ido yo había ordenado otro plato pero no supe como volver a pedir ese plato So pedí esto que porque es el problema de estos restaurantes que como uno no conoce pues es difícil ordenar algo como que te vaya a gustar Otra cosa que yo quiero probar como te había contado es serramé así que en otra ocasión voy a regresar para comerlo Pero está rica y el restaurante se siente una calma, se siente bien lindo Bueno como ustedes pueden ver yo fui sola y me sentí muy muy pero muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Me gustaría saber si ustedes se atreverían así a ir a un restaurante a comer sola O ustedes sienten que no, que se van a sentir incómodas o como Yo en tiempo atrás claro que nunca iba a hacer eso de ir a comer Pero uno todo en la vida se acostumbra y uno todo aprende También uno tiene que aprender a pasar el tiempo a uno mismo A que si tú no tienes con quien salir o con quien ir a comer Ir contigo sola y disfrutar estar en tu propia compañía por decir así Voy a enseñar el baño que es todo negro Tienen un espejo acá en la mano y acá tienen otro espejo, mira Grandote, tú te puedes ver completo Yo estoy enseñando, ya tú sabes Y tienen este libro, no entiendo para qué es Estoy yo sin peinar Ahorita no voy a hacer el pelo Vamos muñecas Ellos como que conservan el estilo, como un estilo de Halloween Yo veo Bueno nena, vámonos para mi cita porque ya está a punto de llegar mi hora Ya después que salgo de aquí me voy para casita Quería comentarte Tú sabes que la hija mía me dijo Me dio la noticia de que está embarazada y que es un varón Está embarazada de varón Me dijo que no hay ningún problema por el tema de los papeles Le dije no mami, no hay ningún problema A ella cumplió año el día viernes Cumplió año la nena La que tengo allá en Santo Domingo Y ya me llegó a la casa el papel De que ya los papeles ya lo sometieron Yo pensaba que era como que alguien me había mandado algo Y fui al correo Y no era de eso Entonces pues sí Ya los papeles gracias a Dios están ahí Esperando a A que ya ese proceso que dure Y pues esa es la noticia Que la nena está embarazada nuevamente de varón Bendito Dios Qué lindo que todo salga bien Es una bendición La familia está creciendo nenas La familia está creciendo Bueno Se llama así miss Ahorita te dejo la dirección por si tú quieres venir Ah bueno Aquí tú ves Aquí te lo muero de teléfono Y todo Puedes hacer de todo Te puedes hacer uñas Aquí te dan una tablet para que tú veas Videos Todo lo que tú quieras Chicos Puedes ceder Ch声 Jack Me Vamos Que C membres Amén TEP Yo estoy loca por ver esta película. Mira, para que tengas una idea de cómo ponen el cabello, lo ponen como en esta cosita que es como de tejer. Y pues ahí te lo van poniendo y cada cosita de esas son 5 dólares. Así que ya tú sabes que este procedimiento no es económico. Aquí como pueden ver ya me lo están poniendo. Yo lo que estoy haciendo es que me lo voy poniendo poquito a poco, por lo que te digo que es costoso. Pero después que este proceso te puede durar 3 meses. Y tu pelo pues no se ve expuesto, ni le va a pasar nada. Por eso decidí hacérmelo. No tuve tiempo de arreglarme el cabello. Yo tengo que irme al trabajo, estoy tarde, pero quería despedirme y pues decirle a todas las nenas que me escriben que yo estoy bien, que todo está bien. Lo único que yo, pues ustedes saben por el tema del trabajo, a veces me atraso en las cositas, pero todo está bien por acá, seguimos trabajando y tal. El cabello no me lo arreglé ni nada, me lo dejé así, pero todavía me faltan algunos pedazos que tengo que ponerme pelo. Por eso poco a poco, nenas, porque ese procedimiento es carísimo. 5 dólares por cada cosita del pelo, entonces pues yo decidí ponérmelo así por el tema de que yo no quiero que mi pelo esté como atado. No quiero tener mi pelo normal, libre y por eso decidí hacerme este proceso y estoy muy contenta. También me he prohibido un poquito de subirle los videos porque como a veces la nena me ponen que quieren contenido diferente y pues tal, porque yo tengo blog, yo tengo blog, pero que aquí en la cocina o aquí en la casa y pues como me habían puesto que querían cositas diferentes, eso como que me prohibió un poquito de traerles contenido. Pero ya estamos de vuelta. Les quiero un montón y nos vemos en el próximo videíto blog. Chao. Les quiero con locura.